Capítulo 34. Donde se prosigue la novela del curioso impertinente. Esta carta recibió Anselmo, y entendió por ella que el otario había ya comenzado la empresa, y que Camila debía de haber respondido como él deseaba, y alegre sobremanera de tales nuevas, respondió a Camila de palabra que no hiciese mudamiento de su casa en modo ninguno, porque él volvería con mucha brevedad. Admirada quedó Camila de la respuesta de Anselmo, que la puso en más confusión que primero, porque ni se atrevía a estar en su casa, ni menos irse a la de sus padres, porque en la quedada corría peligro su honestidad y en la ida iba contra el mandamiento de su esposo. En fin, se resolvió en lo que le estuvo peor, que fue en el quedarse, con determinación de no huir la presencia del otario, por no dar qué decir a sus criados, y ya le pesaba de haber escrito lo que escribió a su esposo, temerosa de que no pensase que el otario había visto en ella alguna desenvoltura que le hubiese movido a no guardar el decoro que debía. Pero fiada en su bondad, se fió en Dios y en su buen pensamiento, con que pensaba resistir callando a todo aquello que el otario decirle quisiese, sin dar más cuenta a su marido por no ponerle en alguna pendencia y trabajo, y aún andaba buscando manera como disculpar al otario con Anselmo cuando le preguntase la ocasión que le había movido a escribirle aquel papel. Con estos pensamientos más honrados que acertados ni provechosos, estuvo otro día escuchando al otario, el cual cargó la mano de manera que comenzó a titubear la firmeza de Camila, y su honestidad tuvo harto que hacer en acudir a los ojos para que no diesen muestra de alguna amorosa compasión que las lágrimas y las razones del otario en su pecho habían despertado. Todo esto notaba al otario, y todo le encendía. Finalmente, a él le pareció que era menester, en el espacio y lugar que daba a la ausencia de Anselmo, apretar el cerco a aquella fortaleza, y así acometió a su presunción con las alabanzas de su hermosura, porque no hay cosa que más prestorrinda y hallan en las encastilladas torres de la vanidad de las hermosas que la misma vanidad, puesta en las lenguas de la adulación. En efecto, él con toda diligencia minó la roca de su entereza con tales pertrechos que aunque Camila fuera toda de bronce, viniera al suelo. Lloró, rogó, ofreció, aduló, porfió y fingió el otario con tantos sentimientos, con muestras de tantas veras, que dio al través con el recato de Camila, y vino a triunfar de lo que menos se pensaba y más deseaba. Rindióse Camila. Camila se rindió. Pero qué mucho si la amistad del otario no queda en pie. Ejemplo claro que nos muestra que sólo se vence la pasión amorosa con huilla, y que nadie se ha de poner a brazos con tan poderoso enemigo, porque es menestar fuerzas divinas para vencer las suyas humanas. Sólo supo Leonela la flaqueza de su señora, porque no se la pudieron encubrir los dos malos amigos y nuevos amantes. No quiso el otario decir a Camila la pretensión de Anselmo, ni que él le había dado lugar para llegar a aquel punto, porque no tuviese en menos su amor y pensase que así acaso y sin pensar, y no de propósito, la había solicitado. Volvió de allí a pocos días Anselmo a su casa, y no echó de ver lo que faltaba en ella, que era lo que en menos tenía y más estimaba. Fuese luego a ver al otario, y hallóle en su casa, abrazáronse los dos, y el uno preguntó por las nuevas de su vida o de su muerte. Las nuevas que te podré dar, oh amigo Anselmo, dijo el otario, son de que tienes una mujer que dignamente puede ser ejemplo y corona de todas las mujeres buenas. Las palabras que le he dicho se las ha llevado el aire. Los ofrecimientos se han tenido en poco, las dádivas no se han admitido. De algunas lágrimas fingidas mías se ha hecho burla notable. En resolución, así como Camila es cifra de toda belleza, es archivo donde asiste la honestidad y vive el comedimiento y el recato y todas las virtudes que pueden hacerlo hable y bien afortunada a una honrada mujer. Vuelve a tomar tus dineros, amigo, que aquí los tengo, sin haber tenido necesidad de tocar a ellos. Que la interesa de Camila no se rinde a cosas tan bajas como son dádivas ni promesas. Conténtate, Anselmo, y no quieras hacer más pruebas de las hechas y pues a pie en juto has pasado el mar de las dificultades y sospechas que de las mujeres suelen y pueden tenerse. No quieras entrar de nuevo en el profundo piélago de nuevos inconvenientes ni quieras hacer experiencia con otro piloto de la bondad y fortaleza del navío que el cielo te dio en suerte para que en él pasases la mar de este mundo. Si no, haz cuenta que estás ya en seguro puerto y aférrate con las áncoras de la buena consideración y déjate estar hasta que te vengan a pedir la deuda que no ha ido al guía humana que de pagar las excuse. Contentísimo quedó Anselmo de las razones del otario y así se las creyó como si fueran dichas por algún oráculo. Pero con todo eso le rogó que no dejase la empresa aunque no fuese más de por curiosidad y entretenimiento, aunque no se aprovechase de allí en adelante de tan ahincadas diligencias como hasta entonces y que sólo quería que le escribiese algunos versos en su alabanza debajo del nombre de Clory porque él le daría a entender a Camila que andaba enamorado de una dama a quien le había puesto aquel nombre por poder celebrarla con el decoro que a su honestidad se le debía y que cuando el otario no quisiera tomar trabajo de escribir los versos que él los haría. —No será menestereso —dijo el otario— pues no me son tan enemigas las musas que algunos ratos del año no me visiten. Dile tú a Camila lo que has dicho del fingimiento de mis amores que los versos yo los haré si no tan buenos como el sujeto merece serán por lo menos los mejores que yo pudiere. Quedaron de este acuerdo el impertinente y el traidor amigo y vuelto Anselmo a su casa preguntó a Camila lo que ella ya se maravillaba que no le hubiese preguntado que fue que le dijese la ocasión porque le había escrito el papel que le envió. Camila le respondió que le había parecido que el otario le miraba un poco más desenvueltamente que cuando él estaba en casa pero que ya estaba desengañada y creía que había sido imaginación suya porque ya el otario huía de Bella y de estar con ella a solas. Dijole Anselmo que bien podía estar segura de aquella sospecha porque él sabía que el otario andaba enamorado de una doncella principal de la ciudad a quien él celebraba debajo del nombre de Clory y que aunque no lo estuviera no había que temer de la verdad del otario y de la mucha amistad entre ambos. Ya no estar avisada Camila del otario de que eran fingidos aquellos amores de Clory y que él se lo había dicho a Anselmo por poder ocuparse algunos ratos en las mismas alabanzas de Camila ella sin duda cayera en la desesperada red de los celos mas por estar ya advertida pasó aquel sobresalto sin pesadumbre. Otro día estando los tres sobre mesa rogó Anselmo al otario dijese alguna cosa de las que había compuesto a su amada Clory que pues Camila no la conocía seguramente podía decir lo que quisiese. Aunque la conociera respondió el otario no encubriera yo nada porque cuando alguna manteló a su dama de hermosa y la nota de cruel ningún oprobio hace a su buen crédito pero sea lo que fuere lo que sé decir que ayer hice un soneto a la ingratitud de esta Clory que dice así En el silencio de la noche cuando ocupa el dulce sueño a los mortales la pobre cuenta de mis ricos males estoy al cielo y a mi Clory dando y al tiempo cuando el sol se va mostrando por las rosadas puertas orientales con suspiros y acentos desiguales voy la antigua querella renovando y cuando el sol de su estrellado asiento derechos rayos a la tierra envía el llanto crece y doblo los gemidos vuelve la noche y vuelvo al triste cuento y siempre hallo en mi mortal porfía al cielo sordo a Clory sin oídos Bien le pareció el soneto a Camila pero mejor a Anselmo pues le alabó y dijo que era demasiado cruel la dama que tan claras verdades no correspondía a lo que dijo Camila luego todo aquello que los poetas enamorados dicen es verdad En cuanto poetas no la dicen respondió el otario mas en cuanto enamorados siempre quedan tan cortos como verdaderos No hay duda de eso replicó Anselmo todo por apoyar y acreditar los pensamientos del otario con Camila tan descuidada del artificio de Anselmo como ya enamorada del otario y así con el gusto que de sus cosas tenía y más teniendo por entendido que sus deseos y escritos a ella se encaminaban y que ella era la verdadera Clory le rogó que si otro soneto o otros versos sabía los dijese Sí sé respondió el otario pero no creo que es tan bueno como el primero o por mejor decir menos malo y podréislo bien juzgar pues es este Yo sé que muero y si no soy creído es más cierto el morir como es más cierto verme a tus pies oh bella ingrata muerto antes que de adorarte arrepentido Podré yo verme en la región de olvido de vida y gloria y de favor desierto y allí verse podrá en mi pecho abierto como tu hermoso rostro está esculpido que esta reliquia guardo para el duro trance que me amenaza mi porfía que en tu mismo rigor se fortalece hay de aquel que navega el cielo escuro por mar no usado y peligrosa vía donde norte o puerto no se ofrece También alabó este segundo soneto Anselmo como había hecho el primero y de esta manera iba añadiendo eslabón a eslabón a la cadena con que se enlazaba y trababa su deshonra pues cuando más lotario le deshonraba entonces le decía que estaba más honrado y con esto todos los escalones que Camila bajaba hacia el centro de su menosprecio los subía en la opinión de su marido hacia la cumbre de la virtud y de su buena fama sucedió en esto que hallándose una vez entre otras sola Camila con su doncella le dijo corrida estoy amiga Leonela de ver en cuán poco he sabido estimarme pues siquiera no hice que con el tiempo comprar al otario la entera posesión que le di tan presto de mi voluntad temo que ha de desestimar mi presteza o ligereza sin que eche de ver la fuerza que él me hizo para no poder resistirle no te dé pena eso señora mía respondió Leonela que no está la monta ni es causa para mengua de la estimación darse lo que se da presto si en efecto lo que se da es bueno y ello por sí digno de estimarse y aún suele decirse que el que luego da da dos veces también se suele decir dijo Camila que lo que cuesta poco se estima en menos no corre por ti esa razón respondió Leonela porque el amor según he oído decir unas veces vuela y otras anda con este corre y con aquel va despacio a unos se entibia a otros abraza a unos hiere y a otros mata en un mismo punto comienza la carrera de sus deseos y en aquel mismo punto la acaba y concluye por la mañana suele poner el cerco a una fortaleza y a la noche la tiene rendida porque no hay fuerza que le resista y siendo así de qué te espantas o de qué temes si lo mismo debe de haber acontecido al otario habiendo tomado el amor por instrumento de rendirnos la ausencia de mi señor y era forzoso que en ella se concluyese lo que el amor tenía determinado sin dar tiempo al tiempo para que Anselmo le tuviese de volver y con su presencia quedas imperfecta a la obra porque el amor no tiene otro mejor ministro para ejecutar lo que desea que es la ocasión de la ocasión se sirve en todos sus hechos principalmente en los principios todo esto sé yo muy bien más de experiencia que de oídas y algún día te lo diré señora que yo también soy de carne y de sangre moza cuanto más señora Camila que no te entregaste ni diste tan luego que primero no hubieses visto en los ojos en los suspiros en las razones y en las promesas y dádivas del otario toda su alma viendo en ella y en sus virtudes cuán digno era el otario de ser amado pues si esto es así no te asalten la imaginación esos escrupulosos y melindrosos pensamientos sino asegúrate que el otario te estima como tú le estimas a él y vive con contento y satisfacción de que ya que caíste en el lazo amoroso es el que te aprieta de valor y de estima y que no sólo tiene las cuatro eses que dicen que ha de tener los buenos enamorados sino todo una vez entero si no escúchame y verás como te lo digo de coro él es según yo veo y a mí me parece agradecido bueno caballero dadivoso enamorado firme gallardo honrado ilustre leal mozo noble honesto principal cuantioso rico y las eses que dicen y luego tácito verdadero la x no le cuadra porque es letra áspera la y ya está dicha la z celador de tu honra ríose camila de la bc de su doncella y túvola por más plática en las cosas de amor que ella decía y así lo confesó ella descubriendo a camila como trataba amores con un mancebo bien nacido de la misma ciudad de lo cual se turbó camila temiendo que era aquel camino por donde su honra podía correr riesgo apuró las y pasaban sus pláticas a más que serlo ella con poca vergüenza y mucha desenvoltura le respondió que si pasaban porque es cosa ya cierta que los descuidos de las señoras quitan la vergüenza a las criadas las cuales cuando ven a las amas echar tras pies no se las da nada a ellas de cojear ni de que lo sepan no pudo hacer otra cosa camila sino rogar a leonela no dijese nada de su hecho al que decía ser su amante y que tratase sus cosas con secreto porque no viniese la noticia de anselmo ni del otario leonela respondió que así lo haría mas cumplió lo de manera que hizo cierto el temor de camila de que por ella había de perder su crédito porque la deshonesta y atrevida leonela después que vio que el proceder de su ama no era el que solía atreviose a entrar y poner dentro de casa a su amante confiada que aunque su señora le viese no habría de osar descubrílle que este daño que este daño acarrean entre otros los pecados de las señoras que se hacen esclavas de sus mismas criadas y se obligan a encubrirle sus deshonestidades y vilezas como aconteció con camila que aunque vio una y muchas veces que su leonela estaba con su galán en un aposento de su casa no solo no la osaba reñir mas dábale lugar a que lo encerrase y quitábale todos los estorbos para que no fuese visto de su marido pero no los pudo quitar que el otario no le viese una vez salir al romper el alba el cual sin conocer quien era pensó primero que debía de ser alguna fantasma mas cuando le vio caminar embozarse y encubrirse con cuidado y recato cayó de su simple pensamiento y dio en otro que fuera la perdición de todos si camila no lo remediara pensó el otario que aquel hombre que había visto salir tan a deshora de casa de anselmo no había entrado en ella por leonela ni aun se acordó si leonela era en el mundo solo creyó que camila de la misma manera que había sido fácil y ligera con él lo era para otro que estas añadiduras trae consigo la maldad de la mujer mala que pierde el crédito de su honra con el mismo a quien se entregó rogada y persuadida y cree que con mayor facilidad se entrega a otros y da infalible crédito a cualquiera sospecha que de esto le venga y no parece sino que le faltó al otario en este punto todo su buen entendimiento y se le fueron de la memoria todos sus advertidos discursos pues sin hacer alguno que bueno fuese ni aun razonable sin más ni más antes que anselmo se levantase impaciente y ciego de la celosa rabia que las entreñas le roía muriendo por vengarse de camila que ninguna cosa le había ofendido se fue a anselmo y le dijo sabete anselmo que ha muchos días que he andado peleando conmigo mismo haciéndome fuerza a no decirte lo que ya no es posible ni justo que más te encubra sabete que la fortaleza de camila está ya rendida y sujeta a todo aquello que yo quisiera hacer de ella y si he tardado en descubrirte esta verdad ha sido por ver si era algún liviano antojo suyo o si lo hacía por probarme y ver si eran con propósito firme tratados los amores que con tu licencia con ella he comenzado creí asimismo que ella si fuera la que debía y la que entrambos pensábamos ya te hubiera dado cuenta de mi solicitud pero habiendo visto que se tarda conozco que son verdaderas las promesas que me ha dado de que cuando otra vez hagas ausencia de tu casa me hablará en la recámara donde está el repuesto de tus alhajas y era la verdad que allí le solía hablar camila y no quiero que precipitosamente corras a hacer alguna venganza pues no está aún cometido el pecado sino con pensamiento y podría ser que desde este hasta el tiempo de ponerle por obra se mudase el de camila y naciese en su lugar el arrepentimiento y así ya que en todo en parte has seguido siempre mis consejos sigue y guarda uno que ahora te diré para que sin engaño y con medroso advertimiento te satisfagas de aquello que más vieres que te convenga finge que te ausentas por dos o tres días como otras veces sueles y haz de manera que te quedes escondido en tu recámara pues los tapices que allí hay y otras cosas con que te puedas encubrir te ofrecen mucha comodidad y entonces verás por tus mismos ojos y yo por los míos lo que camila quiere y si fuere la maldad que se puede temer antes que esperar con silencio sagacidad y discreción podrás ser el verdugo de tu agravio absorto suspenso y admirado quedó anselmo con las razones del otario porque le cogieron en tiempo donde menos las esperaba oír porque ya tenía a Camila por vencedora de los fingidos asaltos del otario y comenzaba a gozar la gloria del vencimiento callando estuvo por un buen espacio mirando al suelo sin mover pestaña y al cabo dijo tú lo has hecho el otario como yo esperaba de tu amistad en todo he de seguir tu consejo haz lo que quisieres y guarda aquel secreto que ves que conviene en caso tan no pensado prometióselo el otario y en apartándose de él se arrepintió totalmente de cuanto le había dicho viendo cuán neciamente habían dado pues pudiera él vengarse de Camila y no por camino tan cruel y tan deshonrado maldecía su entendimiento afeaba su ligera determinación y no sabía qué medio tomarse para deshacer lo hecho o para darle alguna razonable salida al fin acordó de dar cuenta de todo a Camila y como no faltaba lugar para poderlo hacer aquel mismo día la halló sola y ella así como vio que le podía hablar le dijo sabed amigo lotario que tengo una pena en el corazón que me le aprieta de suerte que parece que quiere reventar en el pecho y ha de ser maravilla si no lo hace pues ha llegado la desvergüenza de Leonela a tanto que cada noche encierra un galán suyo en esta casa y se está con él hasta el día tan a costa de mi crédito cuanto le quedara campo abierto de juzgarlo al que le viene salir a horas tan inusitadas de mi casa y lo que me fatiga es que no la puedo castigar ni reñir que el ser ella secretario de nuestros tratos me ha puesto un freno en la boca para callar los suyos y temo que de aquí ha de nacer algún mal suceso al principio que Camila esto decía creyó lotario que era artificio para desmentille que el hombre que había visto salir era de Leonela y no suyo pero viéndola llorar y afligirse y pedirle remedio vino a creer la verdad y en creyéndola acabó de estar confuso y arrepentido del todo pero con todo esto respondió a Camila que no tuviese pena que él ordenaría remedio para atajar la insolencia de Leonela díjole a sí mismo lo que instigado de la furiosa rabia de los celos había dicho Anselmo y como estaba concertado de esconderse en la recámara para ver desde allí a la clara la poca lealtad que ella le guardaba pidióle perdón de esta locura y consejo para poder remediarla y salir bien de tan revuelto laberinto como su mal discurso le había puesto espantada quedó Camila de oír lo que el otario le decía y con mucho enojo y muchas y discretas razones le riñó y afeó su mal pensamiento y la simple y mala determinación que había tenido pero como naturalmente tiene la mujer ingenio presto para el bien y para el mal más que el varón puesto que le va faltando cuando de propósito se pone a hacer discursos luego al instante halló Camila el modo de remediar tan al parecer irremediable negocio y dijo al otario que procurase que otro día se escondiese Anselmo donde decía porque ella pensaba sacar de su escondimiento comodidad para que desde allí en adelante los dos se gozasen sin sobresalto alguno y sin declararle del todo su pensamiento le advirtió que tuviese cuidado que en estando Anselmo escondido él viniese cuando Leonela le llamase y que a cuanto ella le dijese le respondiese como respondiera aunque no supiera que Anselmo le escuchaba por fío al otario que le acabase de declarar su intención porque con más seguridad y aviso guardase todo lo que viese a ser necesario digo dijo Camila que no hay más que guardar si no fuere responderme como yo os preguntaré no queriendo Camila darle antes cuenta de lo que pensaba hacer temerosa que no quisiese seguir el parecer que a ella tan bueno le parecía y siguiese o buscase otros que no podrían ser tan buenos con esto se fue el otario y Anselmo otro día con la excusa de ir a aquella aldea de su amigo se partió y volvió a esconderse que lo pudo hacer con comodidad porque de industria se la dieron Camila y Leonela escondido pues Anselmo con aquel sobresalto que se puede imaginar que tendría el que esperaba ver por sus ojos hacer notomía de las entrañas de su honra víase a pique de perder el sumo bien que él pensaba que tenía en su querida Camila seguras ya y ciertas Camila y Leonela que Anselmo estaba escondido entraron en la recámara y apenas hubo puesto los pies en ella Camila cuando dando un grande suspiro dijo ay Leonela amiga no sería mejor que antes que llegase a poner en ejecución lo que no quiero que sepas porque no procures estorbarlo que tomases la daga de Anselmo que te he pedido y pasases con ella este infame pecho mío pero no hagas tal que no será razón que yo lleve la pena de la ajena culpa primero quiero saber qué es lo que vieron en mí los atrevidos y deshonestos ojos del otario que fuese causa de darle atrevimiento a descubrirme un tan mal deseo como es el que me ha descubierto en desprecio de su amigo y en deshonra mía ponte Leonela a esa ventana y llámale que sin duda alguna debe de estar en la calle esperando poner en efecto su mala intención pero primero se pondrá la cruel cuanto honrada mía ay señora mía respondió la sagaz y advertida Leonela y qué es lo que quieres hacer con esta daga quieres por ventura quitarte la vida o quitársela al otario que cualquiera de estas cosas que quieras ha de redundar en pérdida de tu crédito y fama mejor es que disimules tu agravio y no des lugar a que este mal hombre entre ahora en esta casa y nos halle solas mira señora que somos flacas mujeres y él es hombre y determinado y como viene con aquel mal propósito ciego y apasionado quizá antes que tú pongas en ejecución el tuyo hará él lo que te estaría más mal que quitarte la vida mala haya mi señor Anselmo que tanta mano ha querido dar a este de suellacaras en su casa y ya señora que le mates como yo pienso que quieres hacer que hemos de hacer de él después de muerto que amiga respondió Camila dejaremosle para que Anselmo le entierre pues será justo que tenga por descanso el trabajo que tomar en poner debajo de la tierra su misma infamia llámale acaba que todo el tiempo que tardo en tomar la debida venganza de mi agravio parece que ofendo a la lealtad que a mi esposo debo todo esto escuchaba Anselmo y a cada palabra que Camila decía se le mudaban los pensamientos más cuando entendió que estaba resuelta en matar al otario quiso salir y descubrirse porque tal cosa no se hiciese pero detuvole el deseo de ver en qué paraba tanta gallardía y honesta resolución con propósito de salir a tiempo que la estorbase tomóle en esto a Camila un fuerte desmayo y arrojándose encima de una cama que ya estaba comenzó Leonela a llorar muy amargamente y a decir ay desdichada de mí si fuese tan sin ventura que se me muriese aquí entre mis brazos la flor de la honestidad del mundo la corona de las buenas mujeres el ejemplo de la castidad con otras cosas a estas semejantes que ninguno la escuchara que no la tuviera por la más lastimada y leal doncella del mundo y a su señora por otra nueva y perseguida Penélope poco tardó en volver de su desmayo Camila y al volver en sí dijo ¿por qué no vas Leonela a llamar al más desleal amigo de amigo que vio el sol o cubrió la noche acaba corre aguija camina no se esfogue con la tardanza el fuego de la cólera que tengo y se pase en amenazas y maldiciones la justa venganza que espero ya voy a llamarle señora mía dijo Leonela mas hazme de dar primero esa daga porque no hagas cosa en tanto que falto que dejes con ella que llorar toda la vida a todos los que bien te quieren ve segura Leonela amiga que no haré respondió Camila porque ya que sea atrevida y simple a tu parecer envolver por mi honra no lo he de ser no lo he de ser tanto como aquella lucrecia de quien dicen que se mató sin haber cometido error alguno y sin haber muerto primero a quien tuvo la causa de su desgracia yo moriré si muero pero ha de ser vengada y satisfecha del que me ha dado ocasión de venir a este lugar a llorar sus atrevimientos nacidos tan sin culpa mía mucho se hizo derrogar Leonela antes que saliese a llamar al otario pero en fin salió y entre tanto que volvía quedó Camila diciendo como que hablaba consigo misma bálame Dios no fuera más acertado haber despedido al otario como otras muchas veces lo he hecho que no ponerle en condición como ya le he puesto que me tenga por deshonesta y mala siquiera este tiempo que he de tardar en desengañarle mejor fuera sin duda pero no quedara yo vengada ni la honra de mi marido satisfecha si tan a manos lavadas y tan a paso ya no se volviera a salir de donde sus malos pensamientos le entraron pague el traidor con la vida lo que intentó con tan lascivo deseo sepa el mundo si acaso llegare a saberlo de que Camila no solo guardó la lealtad de su esposo sino que le dio venganza del que se atrevió a ofenderle mas con todo creo que fuera mejor dar cuenta de esto Anselmo pero ya se la apunté a dar en la carta que le escribí a la aldea y creo que el no acudirel al remedio del daño que allí le señalé debió de ser que de puro bueno y confiado no quiso ni pudo creer que en el pecho de su tan firme amigo pudiese caber género de pensamiento que contra su honra fuese ni aun yo lo creí después por muchos días ni lo creyera jamás si su insolencia no llegara tanto que las manifiestas dádivas y las largas promesas y las continuas lágrimas no me lo manifestaran mas para que hago yo ahora estos discursos tiene por ventura una resolución gallarda necesidad de consejo alguno no por cierto afuera pues traidores aquí venganzas entre el falso venga llegue muera y acabe y suceda lo que sucediere limpia entre en poder del que el cielo me dio por mío limpia de salir de él y cuando mucho saldré bañada en mi casta sangre y en la impura del más falso amigo que vio la amistad en el mundo y diciendo esto se paseaba por la sala con la daga desenvainada dando tan desconcertados y desaforados pasos y haciendo tales ademanes que no parecía sino que le faltaba el juicio y que no era mujer delicada sino un rufián desesperado todo lo miraba a Anselmo cubierto detrás de unos tapices donde se había escondido y de todo se admiraba y ya le parecía que lo que había visto y oído era bastante satisfacción para mayores sospechas y ya quisiera que la prueba de venir Lotario faltara temeroso de algún mal repentino suceso y estando ya para manifestarse y salir para abrazar y desengañar a su esposa se detuvo porque vio que Leonela volvía con Lotario de la mano y así como Camila le vio haciendo con la daga en el suelo una gran raya delante de ella le dijo Lotario advierte lo que te digo si a dicha te la tevieres a pasar de esta raya que ves ni aun llegar a ella en el punto que te viere que lo intentas en ese mismo me pasaré el pecho con esta daga que en las manos tengo y antes que a esto me respondas palabra quiero que otras algunas me escuches que después responderás lo que más te agrade lo primero quiero Lotario que me diga si conoces a Anselmo mi marido y en qué opinión le tienes y lo segundo quiero saber también si me conoces a mí respóndeme a esto y no te turbes ni pienses mucho lo que has de responder pues no son dificultades las que te pregunto no era tan ignorante Lotario que desde el primer punto que Camila le dijo que hiciese esconder a Anselmo no hubiese dado en la cuenta de lo que ella pensaba hacer y así correspondió con su intención tan discretamente y tan a tiempo que hicieran los dos pasar aquella mentira por más que cierta verdad y así respondió a Camila de esta manera no pensé yo hermosa Camila que me llamabas para preguntarme cosas tan fuera de la intención con que yo aquí vengo si lo haces por dilatarme la prometida merced desde más lejos pudieras entretenerla porque tanto más fatiga el bien deseado cuando la esperanza está más cerca de poseello pero porque no digas que no respondo a tus preguntas digo que conozco a tu esposo Anselmo y nos conocemos los dos desde nuestros más tiernos años y no quiero decir lo que tú también sabes de nuestra amistad por no me hacer testigo del agravio que el amor hace que le haga poderosa disculpa de mayores yarros a ti te conozco y tengo en la misma posesión que él te tiene que a no ser así por menos prendas que las tuyas no había yo de ir contra lo que debo hacer quien soy y contra las santas leyes de la verdadera amistad ahora por tan poderoso enemigo como el amor por mí rompidas y violadas si eso confiesas respondió Camila enemigo mortal de todo aquello que justamente merece ser amado con qué rostro osas parecer ante quien sabes que es el espejo donde se mira aquel en quien tú te debieras mirar para que vieras con cuán poca ocasión le agravias pero ya callo ahí desdichada de mí en la cuenta de quien te ha hecho tener tan poca con lo que a ti mismo debes que debe de haber sido alguna desenvoltura mía que no quiero llamarla deshonestidad pues no habrá procedido de deliberada determinación sino de algún descuido de los que las mujeres que piensan que no tienen de quien recatarse suelen hacer inadvertidamente sino dime cuando o traidor respondí a tus ruegos con alguna palabra o señal que pudiese despertar en ti alguna sombra de esperanza de cumplir tus infames deseos cuando tus amorosas palabras no fueron desechadas y reprendidas de las mías con rigor y con aspereza cuando tus muchas promesas y mayores dádivas fueron de mí creídas ni admitidas pero por parecerme que alguno no puede perseverar en el intento amoroso luengo tiempo si no he sustentado de alguna esperanza quiero atribuirme a mí la culpa de tu impertinencia pues sin duda algún descuido mío ha sustentado tanto tiempo tu cuidado y así quiero castigarme y darme la pena que tu culpa merece y porque vieses que siendo conmigo tan inhumana no era posible dejar de serlo contigo quise traerte a ser testigo del sacrificio que pienso hacer a la ofendida honra de mi tan honrado marido agraviado de ti con el mayor cuidado que te ha sido posible y de mí también con el poco recato que he tenido del huir la ocasión si alguna te di para favorecer y canonizar tus malas intenciones torno a decir que la sospecha que tengo que algún descuido mío engendró en ti tan desvariados pensamientos es la que más me fatiga y la que yo más deseo castigar con mis propias manos porque castigándome otro verdugo quizás sería más pública mi culpa pero antes que esto haga quiero matar muriendo y llevar conmigo quien me acabe de satisfacer el deseo de la venganza que espero y tengo viendo allá donde quiera que fuere la pena que da la justicia desinteresada y que no se dobla al que en términos tan desesperados me ha puesto y diciendo estas razones con una increíble fuerza y ligereza arremetió al otario con la daga desenvainada con tales muestras de querer enclavársela en el pecho que casi él estuvo en duda si aquellas demostraciones eran falsas o verdaderas porque le fue forzoso valerse de su industria y de su fuerza para estorbar que Camila no le diese la cual tan vivamente fingía aquel extraño embuste y falsedad que por dalle color de verdad la quiso matizar con su misma sangre porque viendo que no podía ver al otario o fingiendo que no podía dijo pues la suerte no quiere satisfacer del todo mi tan justo deseo a lo menos no será tan poderosa que en parte me quite que no le satisfaga y haciendo fuerza para soltar la mano de la daga que el otario la tenía asida la sacó y guiando su punta por parte que pudiese herir no profundamente se la entró y escondió por más arriba de la islilla del lado izquierdo junto al hombro y luego se dejó caer en el suelo como desmayada estaban leonela y el otario suspensos y atónitos de tal suceso y todavía dudaban de la verdad de aquel hecho viendo a Camila tendida en tierra y bañada en su sangre acudió el otario con mucha presteza despavorido y sin aliento a sacar la daga y en ver la pequeña herida salió del temor que hasta entonces tenía y de nuevo se admiró de la sagacidad prudencia y mucha discreción de la hermosa Camila y por acudir con lo que a él le tocaba comenzó a hacer una larga y triste lamentación sobre el cuerpo de Camila como si estuviera difunta echándose muchas maldiciones no sólo a él sino al que había sido causa de Abelle puesto en aquel término y como sabía que le escuchaba su amigo Anselmo decía cosas que el que le oyera le tuviera mucha más lástima que a Camila aunque por muerta la juzgara Leonela la tomó en brazos y la puso en el lecho suplicando al otario fuese a buscar quien secretamente a Camila curase pedíale a sí mismo consejo y parecer de lo que dirían a Anselmo de aquella herida de su señora si acaso viniese antes que estuviese sana él respondió que dijesen lo que quisiesen que él no estaba para dar consejo que de provecho fuese sólo le dijo que procurase tomarle la sangre porque él se iba donde gentes no le viesen y con muestras de mucho dolor y sentimiento se salió de casa y cuando se vio solo y en parte donde nadie le veía no cesaba de hacerse cruces maravillándose de la industria de Camila y de los ademanes tan propios de Leonela consideraba cuán enterado había de quedar Anselmo de que tenía por mujer a una segunda porcia y deseaba verse con él para celebrar los dos la mentira y la verdad más disimulada que jamás pudiera imaginarse Leonela tomó como se ha dicho la sangre de su señora que no era más de aquello que bastó para acreditar su embuste y lavando con un poco de vino la herida se la ató lo mejor que supo diciendo tales razones en tanto que la curaba que aunque no hubieran precedido otras bastaran hacer creer Anselmo que tenía en Camila un simulacro de la honestidad juntaronse a las palabras de Leonela otras de Camila llamándose cobarde y de poco ánimo pues le había faltado el tiempo que fuera más necesario tenerle para quitarse la vida que tan aborrecida tenía pedía consejo a su doncella si diría o no todo aquel suceso a su querido esposo la cual le dijo que no se lo dijese porque le pondría en obligación de vengarse del otario lo cual no podría ser sin mucho riesgo suyo y que la buena mujer estaba obligada a no dar ocasión a su marido a que riñese sino a que talle todas aquellas que le fuese posible respondió Camila que le parecía muy bien su parecer y que ella le seguiría pero que en todo caso convenía buscar qué decir Anselmo de la causa de aquella herida que él no podría dejar de ver a lo que Leonela respondía que ella ni aun burlando no sabía mentir pues yo hermana replicó Camila que tengo de saber que no me atreveré a forjar ni sustentar una mentira si me fuese en ello la vida y si es que no hemos de saber dar salida a esto mejor será decirle la verdad desnuda que no que nos alcance en mentirosa cuenta no tengas pena señora de aquí a mañana respondió Leonela yo pensaré que le digamos y quizá que por ser la herida donde es la podrás encubrir sin que él la vea y el cielo será servido de favorecer a nuestros tan justos y tan honrados pensamientos sosiégate señora mía y procura sosegar tu alteración porque mi señor no te halle sobresaltada y lo demás déjalo a mi cargo y al de Dios que siempre acude a los buenos deseos atentísimo había estado Anselmo a escuchar y a ver representar la tragedia de la muerte de su honra la cual con tan extraños y eficaces afectos la representaron los personajes de ella que pareció que se habían transformado en la misma verdad de lo que fingían deseaba mucho la noche y el tener lugar para salir de su casa y ir a verse con su buen amigo lotario congratulándose con él de la margarita preciosa que había hallado en el desengaño de la bondad de su esposa tuvieron cuidado las dos de darle lugar y comodidad a que saliese y él sin perder ella salió y luego fue a buscar al otario el cual hallado no se puede buenamente contar los abrazos que le dio las cosas que de su contento le dijo las alabanzas que dio a Camila todo lo cual escuchó al otario sin poder dar muestras de alguna alegría porque se le representaba la memoria cuán engañado estaba su amigo y cuán injustamente él le agraviaba y aunque Anselmo veía que el otario no se alegraba creía ser la causa por haber dejado a Camila herida y haber él sido la causa y así entre otras razones le dijo que no tuviese pena del suceso de Camila porque sin duda la herida era ligera pues quedaban de concierto de encubrírsela a él y que según esto no había de qué temer sino que allí adelante se gozase y alegrase con él pues por su industria y medio él se veía levantado la más alta felicidad que acertara desearse y quería que no fuesen otros sus entretenimientos que en hacer versos en alabanza de Camila que la hiciesen eterna en la memoria de los siglos venideros lotario alabó su buena determinación y dijo que él por su parte ayudaría a levantar tan ilustre edificio con esto quedó Anselmo el hombre más sabrosamente engañado que pudo haber en el mundo él mismo llevaba por la mano a su casa creyendo que llevaba el instrumento de su gloria toda la perdición de su fama recibíale Camila con rostro al parecer torcido aunque con alma risueña duró este engaño algunos días hasta que al cabo de pocos meses volvió fortuna su rueda y salió a plaza la maldad con tanto artificio hasta allí cubierta y a Anselmo le costó la vida su impertinente curiosidad capítulo 35 donde se da fin a la novela del curioso impertinente poco más quedaba por leer de la novela cuando del camaranchón donde reposaba don Quijote salió Sancho Panza todo alborozado diciendo a voces acudid señores presto y socorred a mi señor que anda envuelto en la más reñida y trabada batalla que mis ojos han visto vive Dios que ha dado una cuchillada al gigante enemigo de la señora princesa mi comicona que le ha atajado la cabeza cercen a cercen como si fuera un nabo que decís hermano dijo el cura dejando de leer lo que de la novela quedaba estáis en vos Sancho como diablos puede ser eso que decís estando el gigante dos mil leguas de aquí en esto oyeron un gran ruido en el aposento y que don Quijote decía voces tente ladrón malandrín follón que aquí te tengo y no te ha de valer tu cimitarra y parecía que daba grandes cuchilladas por las paredes y dijo Sancho no tienen que pararse escuchar sino entren a despartir la pelea o ayudar a mi amo aunque ya no será menester porque sin duda alguna gigante está ya muerto y dando cuenta a Dios de su pasada y mala vida que yo vi correr la sangre por el suelo y la cabeza cortada y caída a un lado que es tamaña como un gran cuero de vino que me maten dijo hasta sazón el ventero si don Quijote o don Diablo no ha dado alguna cuchillada en alguno de los cueros de vino tinto que a su cabecera estaban llenos y el vino derramado debe de ser lo que le parece sangre a este buen hombre y con esto entró en el aposento y todos tras él y hallaron a don Quijote en el más extraño traje del mundo estaba en camisa la cual no era tan cumplida que por delante le acabase de cubrir los muslos y por detrás tenía seis dedos menos las piernas eran muy largas y flacas llenas de vello y no nada limpias tenía en la cabeza un bonetillo colorado grasiento que era del ventero en el brazo izquierdo tenía revuelta la manta de la cama con quien tenía ojerizas ancho y él se sabía bien el por qué y en la derecha desenveinada la espada con la cual daba cuchilladas a todas partes diciendo palabras como si verdaderamente estuviera peleando con algún gigante y es lo bueno que no tenía los ojos abiertos porque estaba durmiendo y soñando que estaba en batalla con el gigante que fue tan intensa la imaginación de la aventura que iba a fenecer que le hizo soñar que ya había llegado al reino de Micomicón y que ya estaba en la pelea con su enemigo y había dado tantas cuchilladas en los cueros creyendo que las daba en el gigante que todo el aposento estaba lleno de vino lo cual visto por el ventero tomó tanto enojo que arremetió con don Quijote y a puño cerrado le comenzó a dar tantos golpes que si Cardenio y el cura no se le quitaran él acabara la guerra del gigante y con todo aquello no despertaba el pobre caballero hasta que el barbero trujo un gran caldero de agua fría del pozo y se le echó por todo el cuerpo de golpe con lo cual despertó don Quijote mas no con tanto acuerdo que echase de ver de la manera que estaba Dorotea que vio cuán corta y sutilmente estaba vestido no quiso entrar a ver la batalla de su ayudador y de su contrario andaba Sancho buscando la cabeza del gigante por todo el suelo y como no la hallaba dijo ya yo sé que todo lo de esta casa es encantamento que la otra vez en este mismo lugar donde ahora me hallo me dieron muchos mojicones y porrazos sin saber quien me los daba y nunca pude ver a nadie y ahora no parece por aquí esta cabeza que vi cortar con mis mismísimos ojos y la sangre corría del cuerpo como de una fuente que sangre ni que fuente dices enemigo de Dios y de sus santos dijo el ventero no ves ladrón que la sangre y la fuente no es otra cosa que estos cueros que aquí están horadados y el vino tinto que nada en este aposento que nadando vea yo el alma en los infiernos de quien los oradó no sé nada respondió Sancho solo sé que vendría a ser tan desdichado que por no hallar esta cabeza se me ha de deshacer mi condado como la sal en el agua y estaba peor Sancho despierto que su amo durmiendo tal le tenían las promesas que su amo como le había hecho el ventero se desesperaba de ver la flema del escudero y el maleficio del señor y juraba que no había de ser como la vez pasada que se le fueron sin pagar y que ahora no le habían de valer los privilegios de su caballería para dejar de pagar lo uno y lo otro aún hasta lo que pudiesen costar las botanas que se habían de echar a los rotos cueros tenía el cura de las manos a don Quijote el cual creyendo que ya había acabado la aventura y que se hallaba delante de la princesa mi comicona se hincó de rodillas delante del cura diciendo bien puede la vuestra grandeza alta y hermosa señora vivir de hoy más segura que le pueda hacer mal esta mal nacida criatura y yo también de hoy más soy quito de la palabra que os di pues con la ayuda del alto dios y con el favor de aquella por quien yo vivo y respiro también la he cumplido no lo dije yo dijo oyendo esto Sancho si que no estaba yo borracho mirad si tiene puesto ya en sal mi amo al gigante ciertos son los toros mi condado está de molde quien no había de reír con los disparates de los dos amo y mozo todos reían sino el ventero que se daba a Satanás pero en fin tanto hicieron el barbero cardenio y el cura que con no poco trabajo dieron con don Quijote en la cama el cual se quedó dormido con muestras de grandísimo cansancio dejaronle dormir y salieronse al portal de la venta a consolar a Sancho Panza de no haber hallado la cabeza del gigante aunque más tuvieron que hacer en aplacar al ventero que estaba desesperado por la repentina muerte de sus cueros y la ventera decía en voz en grito en mal punto y en hora menguada entró en mi casa este caballero andante que nunca mis ojos le hubieran visto que tan caro me cuesta la vez pasada se fue con el costo de una noche de cena y cama paja y cebada para él y para su escudero y un rocín y un jumento diciendo que era caballero aventurero que mala aventura le dé Dios a él y a cuantos aventureros hay en el mundo y que por esto no estaba obligada a pagar nada que así estaba escrito en los aranceles de la caballería andantesca y ahora por su respeto vino a ese otro señor y me llevó mi cola ya me la ha vuelto con más de dos cuartillos de daño toda pelada que no puede servir para lo que la quiere mi marido y por fin y remate de todo romperme mis cueros y derramarme mi vino que derramada le vea yo su sangre pues no se piense que por los huesos de mi padre y por el siglo de mi madre si no me lo han de pagar un cuarto sobre otro o no me llamaría yo como me llamo ni sería hija de quien soy estas y otras razones tales decía la ventera con grande enojo y ayudábala su buena criada maritornes la hija callaba y de cuando en cuando se sonreía el cura lo sosegó todo prometiendo de satisfacerle su pérdida lo mejor que pudiese así de los cueros como del vino y principalmente del menoscabo de la cola de quien tanta cuenta hacían Dorotea consoló a Sancho Panza diciéndole que cada y cuando que pareciese haber sido verdad que su amo hubiese descabezado al gigante le prometía en viniéndose pacífica en su reino de darle el mejor condado que en él hubiese consolose con esto Sancho y aseguró a la princesa que tuviese por cierto que él había visto la cabeza del gigante y que por más señas tenía una barba que le llegaba a la cintura y que si no parecía era porque todo cuanto en aquella casa pasaba era por vía de encantamento como él lo había probado otra vez que ya había posado en ella Dorotea dijo que así lo creía y que no tuviese pena que todo se haría bien y sucedería a pedir de boca Sosegados todos el cura quiso acabar de leer la novela porque vio que faltaba poco Cardenio Dorotea y todos los demás le rogaron le acabase él que a todos quiso dar gusto y por el que él tenía de leerla prosiguió el cuento que así decía sucedió pues que por la satisfacción que Anselmo tenía de la bondad de Camila vivía una vida contenta y descuidada y Camila de industria hacía mal rostro al lotario porque Anselmo entendiese al revés de la voluntad que le tenía y para más confirmación de su hecho pidió licencia al lotario para no venir a su casa pues claramente se mostraba la pesadumbre que con su vista Camila recibía mas el engañado Anselmo le dijo que en ninguna manera tal hiciese y de esta manera por mil maneras era Anselmo el fabricador de su deshonra creyendo que lo era de su gusto en esto el que tenía Leonela de verse cualificada con sus amores llegó a tanto que sin mirar a otra cosa se iba tras él a suelta rienda fiada en que su señora le encubriría y aún la advertía del modo que con poco recelo pudiese ponerle en ejecución en fin una noche sintió Anselmo pasos en el aposento de Leonela y queriendo entrar a ver quién los daba sintió que le detenían la puerta cosa que le puso más voluntad de abrirla y tanta fuerza hizo que la abrió y entró dentro a tiempo que vio que un hombre saltaba por la ventana a la calle y acudiendo con presteza a alcanzarle o conocerle no pudo conseguir lo uno ni lo otro porque Leonela se abrazó con él diciéndole sosiegate señor mío y no te alborotes ni sigas al que de aquí saltó es cosa mía y tanto que es mi esposo no lo quiso creer Anselmo antes ciego de enojo sacó la daga y quiso herir a Leonela diciéndole que le dijese la verdad si no que la mataría ella con el miedo sin saber lo que decía le dijo no me mates señor que yo te diré cosas de más importancia de las que puedes imaginar dilas luego dijo Anselmo si no muerta eres por ahora será imposible dijo Leonela según estoy deturbada déjame hasta mañana que entonces sabrás de mí lo que te ha de admirar y está seguro que el que saltó por esta ventana es un mancebo de esta ciudad que me ha dado la mano de ser mi esposo sosegose con esto Anselmo y quiso aguardar el término que se le pedía porque no pensaba a oír cosa que contra Camila fuese por estar de su bondad tan satisfecho y seguro y así se salió del aposento y dejó encerrada en él a Leonela diciéndole que de allí no saldría hasta que le dijese lo que tenía que decirle fue luego a ver a Camila y a decirle como le dijo todo aquello que con su doncella le había pasado y la palabra que le había dado de decirle grandes cosas y de importancia si se turbó Camila o no no hay para qué decirlo porque fue tanto el temor que cobró creyendo verdaderamente y era de creer que Leonela había de decir a Anselmo todo lo que sabía de su poca fe que no tuvo ánimo para esperar si su sospecha salía falsa o no y aquella misma noche cuando le pareció que Anselmo dormía juntó las mejores joyas que tenía y algunos dineros y sin ser de nadie sentida salió de casa y se fue a la del otario a quien contó lo que pasaba y le pidió que la pusiese en cobro o que se ausentasen los dos donde de Anselmo pudiesen estar seguros la confusión en que Camila puso al otario fue tal que no le sabía responder palabra ni menos sabía resolverse en lo que haría en fin acordó de llevar a Camila a un monasterio en quien era prior a una a su hermana consintió Camila en ello y con la presteza que el caso pedía la llevó el otario y la dejó en el monasterio y él asimismo se ausentó luego de la ciudad sin dar parte a nadie de su ausencia cuando amaneció sin echar de ver a Anselmo que Camila faltaba de su lado con el deseo que tenía de saber lo que Leonela quería decirle se levantó y fue a donde la había dejado encerrada abrió y entró en el aposento pero no halló en él a Leonela solo halló puestas unas sábanas añudadas a la ventana índice y señal que por allí se había descolgado e ido volvió luego muy triste decírselo a Camila y no hallándola en la cama ni en toda la casa quedó asombrado preguntó a los criados de casa por ella pero nadie le supo dar razón de lo que pedía acertó acaso andando a buscar a Camila que vio sus cofres abiertos y que de ellos faltaban las más de sus joyas y con esto acabó de caer en la cuenta de su desgracia y en que no era Leonela la causa de su desventura y así como estaba sin acabarse de vestir triste y pensativo fue a dar cuenta de su desdicha a su amigo lotario mas cuando no le halló y sus criados le dijeron que aquella noche había faltado de casa y había llevado consigo todos los dineros que tenía pensó perder el juicio y para acabar de concluir con todo volviéndose a su casa no halló en ella ninguno de cuantos criados ni criadas tenía sino la casa desierta y sola no sabía qué pensar qué decir ni qué hacer y poco a poco se le iba volviendo el juicio contemplábase y mirábase en un instante sin mujer sin amigo y sin criados desamparado a su parecer del cielo que le cubría y sobre todo sin honra porque en la falta de Camila vio su perdición resolvióse en fin a cabo de una gran pieza de irse a la aldea de su amigo donde había estado cuando dio lugar a que se maquinase toda aquella desventura cerró las puertas de su casa subió a caballo y con desmayado aliento se puso en camino y apenas hubo andado la mitad cuando acosado de sus pensamientos le fue forzoso apearse y arrendar su caballo a un árbol a cuyo tronco se dejó caer dando tiernos y dolorosos suspiros y allí se estuvo hasta casi que anochecía y aquella hora vio que venía un hombre a caballo de la ciudad y después de haberle saludado le preguntó qué nuevas había en Florencia el ciudadano respondió las más extrañas que muchos días ha se han oído en ella porque se dice públicamente que el otario aquel grande amigo de Anselmo el Rico que vivía a San Juan se llevó esta noche a Camila mujer de Anselmo el cual tampoco parece todo esto ha dicho una criada de Camila que anoche la halló el gobernador descolgándose con una sábana por las ventanas de la casa de Anselmo en efecto no sé puntualmente cómo pasó el negocio sólo sé que toda la ciudad está admirada de este suceso porque no se podía esperar tal hecho de la mucha y familiar amistad de los dos que dicen que era tanta que los llamaban los dos amigos ¿sábese por ventura dijo Anselmo el camino que llevan Lotario y Camila? ni por pienso dijo el ciudadano puesto que el gobernador ha usado de mucha diligencia en buscarlos adiós vais señor dijo Anselmo con él quedéis respondió el ciudadano y fuese con tan desdichadas nuevas casi casi llegó a términos Anselmo no sólo de perder el juicio sino de acabar la vida levantóse como pudo y llegó a casa de su amigo que aún no sabía su desgracia más como le vio llegar amarillo consumido y seco entendió que de algún grave mal venía fatigado pidió luego a Anselmo que le acostasen y que le diesen aderezo de escribir hízose así y dejaronle acostado y solo porque él así lo quiso y aunque le cerrasen la puerta viéndose pues solo comenzó a cargar tanto la imaginación de su desventura que claramente conoció que se le iba acabando la vida y así ordenó de dejar noticia de la causa de su extraña muerte y comenzando a escribir antes que acabase de poner todo lo que quería le faltó el aliento y dejó la vida en las manos del dolor que le causó su curiosidad impertinente viendo el señor de la casa que era ya tarde y que Anselmo no llamaba acordó de entrar a saber si pasaba adelante su indisposición y hallóle tendido boca abajo la mitad del cuerpo en la cama y la otra mitad sobre el bufete sobre el cual estaba con el papel escrito y abierto y él tenía aún la pluma en la mano llegóse el huésped a él habiéndole llamado primero y trabándole por la mano viendo que no le respondía y hallándole frío vio que estaba muerto admirose y congojose en gran manera y llamó a la gente de casa para que viesen la desgracia Anselmo sucedida y finalmente leyó el papel que conoció que de su misma mano estaba escrito el cual contenía estas razones un necio e impertinente deseo me quitó la vida si las nuevas de mi muerte llegasen a los oídos de Camila sepa que yo la perdono porque no estaba ella obligada a hacer milagros ni yo tenía necesidad de querer que ella los hiciese y pues yo fui el fabricador de mi deshonra no hay para qué hasta aquí escribió Anselmo por donde se echó de ver que en aquel punto sin poder acabar la razón se le acabó la vida otro día dio aviso su amigo a los parientes de Anselmo de su muerte los cuales ya sabían su desgracia y el monasterio donde Camila estaba casi en el término de acompañar a su esposo en aquel forzoso viaje no por las nuevas del muerto esposo mas por las que supo del ausente amigo dícese que aunque se vio viuda no quiso salir del monasterio ni menos hacer profesión de monja hasta que no de allí a muchos días le vinieron nuevas que el otario había muerto en una batalla que en aquel tiempo dio Monsieur Leutrec al gran capitán Gonzalo Fernández de Córdoba en el reino de Nápoles donde había ido a parar el tarde arrepentido amigo lo cual sabido por Camila hizo profesión y acabó en breves días la vida a las rigurosas manos de tristezas y melancolías este fue el fin que tuvieron todos nacido de un tan desatinado principio bien dijo el cura me parece esta novela pero no me puedo persuadir que esto sea verdad y si es fingido fingió mal el autor porque no se puede imaginar que haya marido tan necio que quiera hacer tan costosa experiencia como Enselmo si este caso se pusiera entre un galán y una dama pudiérase llevar pero entre marido y mujer algo tiene de imposible y en lo que toca al modo de contarle no me descontenta capítulo 36 que trata de la brava y descomunal batalla que don Quijote tuvo con unos cueros de vino tinto con otros raros sucesos que en la venta le sucedieron estando en esto el ventero que estaba a la puerta de la venta dijo esta que viene es una hermosa tropa de huéspedes si ellos paran aquí gaudeamus tenemos que gente es dijo cardenio cuatro hombres respondió el ventero vienen a caballo a la jineta con lanzas y adargas y todos con antifaces negros y junto con ellos viene una mujer vestida de blanco en un sillón asimismo cubierto el rostro y otros dos mozos de a pie vienen muy cerca preguntó el cura tan cerca respondió el ventero que ya llegan oyendo esto dorotea se cubrió el rostro y cardenio se entró en el aposento de don Quijote y casi no habían tenido lugar para esto cuando entraron en la venta todos los que el ventero había dicho y apeándose los cuatro de a caballo que de muy gentil talli disposición eran fueron a apear a la mujer que en el sillón venía y tomándola uno de ellos en sus brazos la sentó en una silla que estaba a la entrada del aposento donde cardenio se había escondido en todo este tiempo ni ella ni ellos se habían quitado los antifaces ni hablado palabra alguna sólo que al sentarse la mujer en la silla dio un profundo respiro y dejó caer los brazos como persona enferma y desmayada los mozos de a pie llevaron los caballos a la caballeriza viendo esto el cura deseoso de saber qué gente era aquella que con tal traje y tal silencio estaba se fue donde estaban los mozos y a uno de ellos le preguntó lo que ya deseaba el cual le respondió pardiez señor yo no sabré deciros qué gente sea esta sólo sé que muestra ser muy principal especialmente aquel que llegó a tomar en sus brazos a aquella señora que habéis visto y esto dígolo porque todos los demás le tienen respeto y no se hace otra cosa más de la que él ordena y manda y la señora ¿quién es? preguntó el cura tampoco sabré decir eso respondió el mozo porque en todo el camino no la he visto el rostro suspirar sí la he oído muchas veces y dar unos gemidos que parece que con cada uno de ellos quiere dar el alma y no es de maravillar que no sepamos más de lo que hemos dicho porque mi compañero y yo no ha más de dos días que los acompañamos porque habiéndolos encontrado en el camino nos rogaron y persuadieron que viniésemos con ellos hasta el Andalucía ofreciéndose a pagárnoslo muy bien ¿y habéis oído nombrar alguno de ellos? preguntó el cura no por cierto respondió el mozo porque todos caminan con tanto silencio que es maravilla porque no se oye entre ellos otra cosa que los suspiros y sollozos de la pobre señora que nos mueven a lástima y sin duda tenemos creído que ella va forzada donde quiera que va y según se puede colegir por su hábito ella es monja o va a serlo que es lo más cierto y quizá porque no le debe de nacer de voluntad el monjío va triste como parece todo podría ser dijo el cura y dejándolos se volvió a donde estaba Dorotea la cual como había oído suspirar a la embozada movida de natural compasión se llegó a ella y le dijo ¿qué mal sentí señora mía? mirad si es alguno de quien las mujeres suelen tener uso y experiencia de curarle que de mi parte os ofrezco una buena voluntad de serviros a todo esto callaba la lastimada señora y aunque Dorotea tornó con mayores ofrecimientos todavía se estaba en su silencio hasta que llegó el caballero embozado que dijo el mozo que los demás obedecían y dijo a Dorotea no os canséis señora en ofrecer nada a esa mujer porque tiene por costumbre de no agradecer cosa que por ella se hace ni procuréis que os responda si no queréis oír alguna mentira de su boca jamás la dije dijo a esta sazón la que hasta allí había estado callando antes por ser tan verdadera y tan sin trazas mentirosas me veo ahora en tanta desventura y de esto vos mismo quiero que seáis el testigo pues mi pura verdad os hace a vos ser falso y mentiroso oyó esta razón escardenio bien clara y distintamente como quien estaba tan junto de quien las decía que sola la puerta del aposento de Don Quijote estaba en medio y así como las oyó dando una gran voz dijo válgame Dios que es esto que oigo que voz es esta que ha llegado a mis oídos volvió la cabeza a estos gritos aquella señora toda sobresaltada y no viendo quien las daba se levantó en pie y fuese a entrar en el aposento lo cual visto por el caballero la detuvo sin dejarla mover un paso a ella con la turbación y desasosiego se le cayó el tafetán con que traía cubierto el rostro y descubrió una hermosura incomparable y un rostro milagroso aunque descolorido y asombrado porque con los ojos andaba rodeando todos los lugares donde alcanzaba con la vista con tanto ahínco que parecía persona fuera de juicio cuyas señales sin saber por qué las hacía pusieron gran lástima en Dorotea y en cuantos la miraban teníala el caballero fuertemente asida por las espaldas y por estar tan ocupado en tenerla no pudo acudir a alzarse el embozo que se le caía como en efecto se le cayó del todo y alzando los ojos Dorotea que abrazada con la señora estaba vio que el que abrazada a sí mismo la tenía era su esposo don Fernando y apenas le hubo conocido cuando arrojando de lo íntimo de sus entrañas un luengo y tristísimo ay se dejó caer de espaldas desmayada y a no hallarse allí junto el barbero que la recogió en los brazos ella diera consigo en el suelo acudió luego el cura a quitarle el embozo para echarle agua en el rostro y así como la descubrió la conoció don Fernando que era el que estaba abrazado con la otra y quedó como muerto en verla pero no porque dejase con todo esto de tener a Lucinda que era la que procuraba soltarse de sus brazos la cual había conocido en el suspiro a Cardenio y él la había conocido a ella oyó a sí mismo Cardenio el hay que dio Dorotea cuando se cayó desmayada y creyendo que era su Lucinda salió del aposento despavorido y lo primero que vio fue a don Fernando que tenía abrazada a Lucinda también don Fernando conoció luego a Cardenio y todos tres Lucinda Cardenio y Dorotea quedaron mudos y suspensos casi sin saber lo que les había acontecido callaban todos y mirábanse todos Dorotea a don Fernando don Fernando a Cardenio Cardenio a Lucinda y Lucinda a Cardenio mas quien primero rompió el silencio fue Lucinda hablando a don Fernando de esta manera dejadme señor don Fernando por lo que debéis a ser quien sois ya que por otro respeto no lo hagáis dejadme llegar al muro de quien yo soy yedra al arrimo de quien no me han podido apartar vuestras importunaciones vuestras amenazas vuestras promesas ni vuestras dádivas notad como el cielo por desusados y a nosotros encubiertos caminos me ha puesto a mi verdadero esposo delante y bien sabéis por mil costosas experiencias que sola la muerte fuera bastante para borrarle de mi memoria sean pues parte tan claros desengaños para que volváis ya que no podáis hacer otra cosa el amor en rabia la voluntad en despecho y acabadme con él la vida que como yo la rinda delante de mi buen esposo la daré por bien empleada quizá con mi muerte quedará satisfecho de la fe que le mantuve hasta el último trance de la vida había en este entre tanto vuelto Dorotea en sí y había estado escuchando todas las razones que Lucinda dijo por las cuales vino un conocimiento de quien ella era y viendo que don Fernando aún no la dejaba de los brazos ni respondía a sus razones esforzándose lo más que pudo se levantó y se fue a hincar de rodillas a sus pies y derramando mucha cantidad de hermosas y lastimeras lágrimas así le comenzó a decir si ya no es señor mío que los rayos de este sol que en tus brazos eclipsado tienes te quitan y ofuscan los de tus ojos ya habrás echado de ver que la que a tus pies está arrodillada es la sinventura hasta que tú quieras y la desdichada Dorotea yo soy aquella labradora humilde a quien tú por tu bondad o por tu gusto quisiste levantar a la alteza de poder llamarse tuya soy la que encerrada en los límites de la honestidad vivió vida contenta hasta que a las voces de tus oportunidades y al parecer justos y amorosos sentimientos abrió las puertas de su recato y te entregó las llaves de su libertad dádiva de ti tan mal agradecida cual lo muestran bien claro haber sido forzoso hallarme en el lugar donde me hallas y verte yo a ti de la manera que te veo pero con todo esto no querría que cayese en tu imaginación pensar que he venido aquí con pasos de mi deshonra habiéndome traído solo los del dolor y sentimiento de verme de ti olvidada tú quisiste que yo fuese tuya y quisiste lo de manera que aunque ahora quieras que no lo sea no será posible que tú dejes de ser mío mira señor mío que puede ser recompensa a la hermosura y nobleza por quien me dejas la incomparable voluntad que te tengo tú no puedes ser de la hermosa Lucinda porque eres mío ni ella puede ser tuya porque es de cardenio y más fácil te será si en ello miras reducir tu voluntad a querer a quien te adora que no encaminar la que te aborrece a que bien te quiera tú solicitaste mi descuido tú rogaste a mi entereza tú no ignoraste mi calidad tú sabes bien de la manera que me entregué a toda tu voluntad no te queda lugar ni acogida de llamarte a engaño y si esto es así como lo es y tú eres tan cristiano como caballero porque por tantos rodeos dilatas de hacerme venturosa en los fines como me hiciste en los principios y si no me quieres por la que soy que soy tu verdadera y legítima esposa quiéreme a lo menos y admíteme por tu esclava que como yo esté en tu poder me tendré por dichosa y bien afortunada no permitas con dejarme y desampararme que se hagan y junten corrillos en mi deshonra no des tanta mala vejez a mis padres pues no lo merecen los leales servicios que como buenos vasallos a los tuyos siempre han hecho y si te parece que has de aniquilar tu sangre por mezclarla con la mía considera que pocas o ninguna nobleza hay en el mundo que no haya corrido por este camino y que la que se toma de las mujeres no es la que hace al caso en las ilustres descendencias cuanto más que la verdadera nobleza consiste en la virtud y si esta a ti te falta negándome lo que tan justamente me debes yo quedaré con más ventajas de noble que las que tú tienes en fin señor lo que últimamente te digo es que quieras o no quieras yo soy tu esposa testigo son tus palabras que no han ni deben ser mentirosas si ya es que te precias de aquello porque me desprecias testigo será la firma que hiciste y testigo el cielo a quien tú llamaste por testigo de lo que me prometías y cuando todo esto falte tu misma conciencia no ha de faltar de dar voces callando en mitad de tus alegrías volviendo por esta verdad que te he dicho y turbando tus mejores gustos y contentos estas y otras razones dijo la lastimada Dorotea con tanto sentimiento y lágrimas que los mismos que acompañaban a don Fernando y cuantos presentes estaban la acompañaron en ellas escuchó la don Fernando sin replicalle palabra hasta que ella dio fin a las suyas y principio a tantos sollozos y suspiros que bien había de ser corazón de bronce el que con muestras de tanto dolor no se enterneciera mirándola estaba Luscinda no menos lastimada de su sentimiento que admirada de su mucha discreción y hermosura y aunque quisiera llegarse a ella y decirle algunas palabras de consuelo no la dejaban los brazos de don Fernando que apretada la tenían el cual lleno de confusión y espanto al cabo de un buen espacio que atentamente estuvo mirando a Dorotea abrió los brazos y dejando libre a Luscinda dijo venciste hermosa Dorotea venciste porque no es posible tener ánimo para negar tantas verdades juntas con el desmayo que Luscinda había tenido así como la dejó don Fernando iba a caer en el suelo mas hallándose Cardenio allí junto que a las espaldas de don Fernando se había puesto porque no le conocía pues puesto todo temor y aventurando a todo riesgo acudió a sostener a Luscinda y cogiéndola entre sus brazos le dijo si el piadoso cielo gusta y quiere que ya tengas algún descanso leal firme y hermosa señora mía en ninguna parte creo yo que le tendrás más seguro que en estos brazos que ahora te reciben y otro tiempo te recibieron cuando la fortuna quiso que pudiese llamarte mía a estas razones puso Luscinda en Cardenio los ojos y habiendo comenzado a conocerle primero por la voz y asegurándose que él era con la vista casi fuera de sentido y sin tener cuenta a ningún honesto respeto le echó los brazos al cuello y juntando su rostro con el de Cardenio le dijo vos sí señor mío sois el verdadero dueño de esta vuestra cautiva aunque más lo impida la contraria suerte y aunque más amenazas le hagan a esta vida que en la vuestra se sustenta extraño espectáculo fue este para don Fernando y para todos los circunstantes admirándose de tan no visto suceso parecióle a Dorotea que don Fernando había perdido la color del rostro y que hacía ademán de querer vengarse de Cardenio porque le vio encaminar la mano a pon ella en la espada y así como lo pensó con no vista presteza se abrazó con él por las rodillas besándoselas y teniéndole apretado que no le dejaba mover y sin cesar un punto de sus lágrimas le decía ¿qué es lo que piensas hacer único refugio mío en este tan impensado trance? tú tienes a tus pies a tu esposa y la que quieres que lo sea está en los brazos de su marido mira si te estará bien o te será posible deshacer lo que el cielo ha hecho o si te convendrá querer levantar a igualar a ti mismo a la que pospuesto todo inconveniente confirmada en su verdad y firmeza delante de tus ojos tiene los suyos bañados de licor amoroso el rostro y pecho de su verdadero esposo por quien Dios es te ruego y por quien tú eres te suplico que en este tan notorio desengaño no sólo no acreciente tu ira sino que la mengue en tal manera que con quietud y sosiego permitas que estos dos amantes le tengan sin impedimento tuyo todo el tiempo que el cielo quisiere concedérsele y en esto mostrarás la generosidad de tu ilustre y noble pecho y verá el mundo que tiene contigo más fuerza la razón que el apetito en tanto que esto decía Dorotea aunque Cardenio tenía abrazada a Lucinda no quitaba los ojos de don Fernando con determinación de que si le viese hacer algún movimiento en su perjuicio procurar defenderse y ofender como mejor pudiese a todos aquellos que en su daño se mostrasen aunque le costase la vida pero a esta sazón acudieron los amigos de don Fernando y el cura y el barbero que a todo habían estado presentes sin que faltase el bueno de Sancho Panza y todos rodeaban a don Fernando suplicándole tuviese por bien de mirar las lágrimas de Dorotea y que siendo verdad como sin duda ellos creían que lo era lo que en sus razones había dicho que no permitiese quedase defrautada de sus tan justas esperanzas que considerase que no acaso como parecía sino con particular providencia del cielo se habían todos juntado en lugar donde menos ninguno pensaba y que advirtiese dijo el cura que sola la muerte podía apartar a Lucinda de Cardenio y aunque los dividiese en filos de alguna espada ellos tendrían por felicísima su muerte y que en los casos irremediables era suma cordura forzándose y venciéndose a sí mismo mostrar un generoso pecho permitiendo que por sola su voluntad los dos gozasen el bien que el cielo ya les había concedido que pusiese los ojos a sí mismo en la beldad de Dorotea y vería que pocas o ninguna se le podían igualar cuanto más hacerle ventaja y que juntase a su hermosura su humildad y el extremo del amor que le tenía y sobre todo advirtiese que si se preciaba de caballero y de cristiano que no podía hacer otra cosa que cumplille la palabra dada y que cumpliéndosela cumpliría con Dios y satisfaría a las gentes discretas las cuales saben y conocen que es prerrogativa de la hermosura aunque esté en sujeto humilde como se acompañe con la honestidad poder levantarse e igualarse a cualquiera alteza sin nota de menoscabo del que la levanta e iguala a sí mismo y cuando se cumplen las fuertes leyes del gusto como en ello no intervenga pecado no debe de ser culpado el que la sigue en efecto a estas razones añadieron todos otras tales y tantas que el valeroso pecho de don Fernando en fin como alimentado con ilustre sangre se ablandó y se dejó vencer de la verdad que él no pudiera negar aunque quisiera y la señal que dio de haberse rendido y entregado al buen parecer que se le había propuesto fue a bajarse y abrazar a Dorotea diciéndole levantaos señora mía que no es justo que esté arrodillada a mis pies la que yo tengo en mi alma y si hasta aquí no he dado muestras de lo que digo quizá ha sido por orden del cielo para que viendo yo en vos la fe con que me amáis os sepa estimar en lo que merecéis lo que os ruego es que no me reprendáis mi mal término y mi mucho descuido pues la misma ocasión y fuerza que me movió para aceptaros por mía esa misma me impelió para procurarnos ser vuestro y que esto sea verdad volved y mirad los ojos de la ya contenta Lucinda y en ellos hallaréis disculpa de todos mis hierros y pues ella halló y alcanzó lo que deseaba y yo he hallado en vos lo que me cumple viva ella segura y contenta luengos y felices años con su cardenio que yo rogaré al cielo que me los deje vivir con mi Dorotea y diciendo esto la tornó a abrazar y a juntar su rostro con el suyo con tan tierno sentimiento que le fue necesario tener gran cuenta con que las lágrimas no acabasen de dar indubitables señas de su amor y arrepentimiento no lo hicieron así las de Lucinda y Cardenio o en las de casi todos los que allí presentes estaban porque comenzaron a derramar tantas los unos de contento propio y los otros del ajeno que no parecía sino que algún grave mal caso a todos había sucedido hasta Sancho Panza lloraba aunque después dijo que no lloraba él sino por ver que Dorotea no era como él pensaba la reina micomicona de quien él tantas mercedes desesperaba duró algún espacio junto con el llanto la admiración en todos y luego Cardenio y Lucinda se fueron a poner de rodillas ante don Fernando dándole gracias de la merced que les había hecho con tan corteses razones que don Fernando no sabía qué responderles y así los levantó y abrazó con muestras de mucho amor y de mucha cortesía preguntó luego a Dorotea le dijese cómo había venido aquel lugar tan lejos del suyo ella con breves y discretas razones contó todo lo que antes había contado a Cardenio de lo cual gustó tanto don Fernando y los que con él venían que quisieran que durara el cuento más tiempo tanta era la gracia con que Dorotea contaba sus desventuras y así como hubo acabado dijo don Fernando lo que en la ciudad le había acontecido después que halló el papel en el seno de Lucinda donde declaraba ser esposa de Cardenio y no poderlo ser suya dijo que la quiso matar y lo hiciera si de sus padres no fuera impedido y que así se salió de su casa despechado y corrido con determinación de vengarse con más comodidad y que otro día supo como Lucinda había faltado de casa de sus padres sin que nadie supiese decir dónde se había ido y que en resolución al cabo de algunos meses vino a saber cómo estaba en un monasterio con voluntad de quedarse en él toda la vida si no la pudiese pasar con Cardenio y que así como lo supo escogiendo para su compañía aquellos tres caballeros vino al lugar donde estaba a la cual no había querido hablar temeroso que en sabiendo que él estaba allí había de haber más guarda en el monasterio y así aguardando un día a que la portería estuviese abierta dejó a los dos a la guarda de la puerta y él con otro habían entrado en el monasterio buscando a Lucinda la cual hallaron en el claustro hablando con una monja y arrebatándola sin darle lugar a otra cosa se habían venido con ella a un lugar donde se acomodaron de aquello que hubieron menester para traerla todo lo cual habían podido hacer bien a su salvo por estar en el monasterio en el campo buen trecho fuera del pueblo dijo que así como Lucinda se vio en su poder perdió todos los sentidos y que después de vuelta en sí no había hecho otra cosa sino llorar y suspirar sin hablar palabra alguna y que así acompañados de silencio y de lágrimas habían llegado a aquella venta que para él era haber llegado al cielo donde se rematan y tienen fin todas las desventuras de la tierra capítulo 37 donde se prosigue la historia de la famosa infanta Micomicona con otras graciosas aventuras todo esto escuchaba Sancho no con poco dolor de su ánima viendo que se le desaparecían e iban en humo las esperanzas de su ditado y que la linda princesa Micomicona se le había vuelto en Dorotea y el gigante en don Fernando y su amo se estaba durmiendo a sueño suelto bien descuidado de todo lo sucedido no se podía asegurar Dorotea si era soñado el bien que poseía Cardenio estaba en el mismo pensamiento y el de Lucinda corría por la misma cuenta don Fernando daba gracias al cielo por la merced recibida y haberle sacado de aquel intrincado laberinto donde se hallaba tan apique de perder el crédito y el alma y finalmente cuantos en la venta estaban estaban contentos y gozosos del buen suceso que habían tenido tan trabados y desesperados negocios todo lo ponía en su punto el cura como discreto y a cada uno daba el parabien del bien alcanzado pero quien más jubilaba y se contentaba era la ventera por la promesa que Cardenio y el cura le habían hecho de pagalle todos los daños e intereses que por cuenta de don Quijote le hubiesen venido solo Sancho como ya se ha dicho era el afligido el desventurado y el triste y así con melancólico semblante entró a su amo el cual acababa de despertar a quien dijo bien puede vuestra merced señor triste figura dormir todo lo que quisiere sin cuidado de matar a ningún gigante ni de volver a la princesa a su reino que ya todo está hecho y concluido eso creo yo bien respondió don Quijote porque he tenido con el gigante la más descomunal y desaforada batalla que pienso tener en todos los días de mi vida y de un revés zas le derribé la cabeza en el suelo y fue tanta la sangre que le salió que los arroyos corrían por la tierra como si fueran de agua como si fueran de vino tinto pudiera vuestra merced decir mejor respondió Sancho porque quiero que sepa vuestra merced si es que no lo sabe que el gigante muerto es un cuero horadado y la sangre seis arrobas de vino tinto que encerraba en su vientre y la cabeza cortada es la puta que me parió y llévelo todo satanás y qué es lo que dices loco replicó don Quijote estás en tu seso levántese vuestra merced dijo Sancho y verá el buen recado que ha hecho y lo que tenemos que pagar y verá a la reina convertida en una dama particular llamada Dorotea con otros sucesos que si cae en ellos le han de admirar no me maravillaría de nada de eso replicó don Quijote porque si bien te acuerdas la otra vez que aquí estuvimos te dije yo que todo cuanto aquí sucedía eran cosas de encantamento y no sería mucho que ahora fuese lo mismo todo lo creyera yo respondió Sancho si también mi manteamiento fuera cosa de ese jaez más no lo fue sino real y verdaderamente y vi yo que el ventero que aquí está hoy día tenía de un cabo de la manta y me empujaba hacia el cielo con mucho don aire y brío y con tanta risa como fuerza y donde interviene conocerse las personas tengo para mí aunque simple y pecador que no hay encantamento alguno sino mucho molimiento y mucha mala aventura ahora bien Dios lo remediará dijo Don Quijote dame de vestir y déjame salir allá afuera que quiero ver los sucesos y transformaciones que dices diole de vestir Sancho y en el entretanto que se vestía contó el cura a Don Fernando y a los demás las locuras de Don Quijote y del artificio que habían usado para sacarle de la peña pobre donde él se imaginaba estar por desdenes de su señora contóles a sí mismo casi todas las aventuras que Sancho había contado de que no pocos se admiraron y rieron por parecerles lo que a todos parecía ser el más extraño género de locura que podía caber en pensamiento disparatado dijo más el cura que pues ya el buen suceso de la señora Dorotea impedía pasar con su designio adelante que era menester inventar y hallar otro para poderle llevar a su tierra ofreciose Cardenio de proseguir lo comenzado y que Luscinda haría y representaría la persona de Dorotea no dijo don Fernando no ha de ser así que yo quiero que Dorotea prosiga su invención que como no sea muy lejos de aquí el lugar donde este buen caballero yo holgaré de que se procure su remedio no está más de dos jornadas de aquí pues aunque estuviera más gustara yo de caminallas a trueco de hacer tan buena obra salió en esto don Quijote armado de todos sus pertrechos y con el yelmo aunque abollado de mambrino en la cabeza embrazado de su rodela y arrimado a su tronco o lanzón suspendió a don Fernando y a los demás la extraña presencia de don Quijote viendo su rostro de media legua de andadura seco y amarillo la desigualdad de sus armas y su mesurado continente y estuvieron callando hasta ver lo que él decía el cual con mucha gravedad y reposo puesto los ojos en la hermosa Dorotea dijo estoy informado hermosa señora de este mi escudero que la vuestra grandeza se ha aniquilado y vuestro ser se ha deshecho porque de reina y gran señora que solía de ser os habéis vuelto en una particular doncella si esto ha sido por orden del rey nigromante de vuestro padre temeroso que yo no os diese la necesaria y debida ayuda digo que no supo ni sabe de la misa la media y que fue poco versado en las historias caballerescas porque si él las hubiera leído y pasado tan atentamente y con tanto espacio como yo las pasé y leí hallara a cada paso como otros caballeros de menor fama que la mía habían acabado cosas más dificultosas no siendo mucho matar a un gigantillo por arrogante que sea porque no a muchas horas que yo me vi con él y quiero callar porque no me digan que miento pero el tiempo descubridor de todas las cosas lo dirá cuando menos lo pensemos vistesos vos con dos cueros que no con un gigante dijo a esta sazón el ventero al cual mandó don Fernando que callase y no interrumpiese la plática de don Quijote en ninguna manera y don Quijote prosiguió diciendo digo en fin alta y desheredada señora que si por la causa que he dicho vuestro padre ha hecho este metamorfoseos en vuestra persona que no le deis crédito alguno porque no hay ningún peligro en la tierra por quien no se abra camino mi espada con la cual poniendo la cabeza de vuestro enemigo en tierra os pondré a vos la corona de la vuestra en la cabeza en breves días no dijo más don Quijote y esperó a que la princesa le respondiese la cual como ya sabía la determinación de don Fernando de que se prosiguiese adelante con el engaño hasta llevar a su tierra a don Quijote con mucho don aire y gravedad le respondió quienquiera que os dijo valeroso caballero de la triste figura que yo me había mudado y trocado de mi ser no os dijo lo cierto porque la misma que ayer fui me soy hoy verdad es que alguna mudanza han hecho en mí ciertos acaecimientos de buena aventura que me la han dado la mejor que yo pudiera desearme pero no por eso he dejado de ser la que antes y de tener los mismos pensamientos de valerme del valor de vuestro valeroso e invulnerable brazo que siempre he tenido así que señor mío vuestra bondad vuelva la honra al padre que me engendró y téngale por hombre advertido y prudente pues con su ciencia halló camino tan fácil y tan verdadero para remediar mi desgracia que yo creo que si por vos señor no fuera jamás acertará a tener la aventura que tengo y en esto digo tanta verdad como son buenos testigos de ella los más de estos señores que están presentes lo que resta es que mañana nos pongamos en camino porque ya hoy se podrá hacer poca jornada y en lo demás del buen suceso que espero lo dejaré a Dios y al valor de vuestro pecho esto dijo la discreta Dorotea y en oyéndolo don Quijote se volvió a Sancho y con muestras de mucho enojo le dijo ahora te digo Sanchuelo que eres el mayor bellacuelo que hay en España dime ladrón vagabundo no me acabaste de decir ahora que esta princesa se había vuelto en una doncella que se llamaba Dorotea y que la cabeza que entiendo que corté a un gigante era la puta que te parió con otros disparates que me pusieron en la mayor confusión que jamás he estado en todos los días de mi vida voto y miró al cielo y apretó los dientes que estoy por hacer un estrago en ti que ponga sal en la mollera a todos cuantos mentirosos escuderos hubiese de caballeros andantes de aquí adelante en el mundo vuestra merced se sosiegue señor mío respondió Sancho que bien podría ser que yo me hubiese engañado en lo que toca a la mutación de la señora princesa micomicona pero en lo que toca a la cabeza del gigante o a lo menos a la horadación de los cueros y a lo de ser vino tinto la sangre no me engaño vive Dios porque los cueros allí están heridos a la cabecera del lecho de vuestra merced y el vino tinto tiene hecho un lago en el aposento y si no al freír de los huevos lo verá quiero decir que lo verá cuando aquí su merced el señor ventero le pida el menoscabo de todo de lo demás de que la señora reina se esté como se estaba me regocijo en el alma porque me va a mi parte como a cada hijo de vecino ahora yo te digo Sancho dijo don Quijote que eres un mentecato y perdóname y basta basta dijo don Fernando y no se hable más en esto y pues la señora princesa dice que se camine mañana porque ya hoy es tarde hágase así y esta noche la podremos pasar en buena conversación hasta el venidero día donde todos acompañaremos al señor don Quijote porque queremos ser testigos de las valerosas e inauditas hazañas que ha de hacer en el discurso de esta grande empresa que a su cargo lleva yo soy el que tengo de serviros y acompañaros respondió don Quijote y agradezco mucho la merced que se me hace y la buena opinión que de mí se tiene la cual procuraré que salga verdadera o me costará la vida y aún más si más costar me puede muchas palabras de comedimiento y muchos ofrecimientos pasaron entre don Quijote y don Fernando pero a todo puso silencio un pasajero que en aquella sazón entró en la venta el cual en su traje mostraba ser cristiano recién venido de tierra de moros porque venía vestido con una casaca de paño azul corta de faldas con medias mangas y sin cuello los calzones eran asimismo de lienzo azul con bonete de la misma color traía unos borceguías datilados y un alfanje de morisco puesto en un talí que le atravesaba el pecho entró luego tras él encima de un jumento una mujer a la morisca vestida cubierto el rostro con una toca en la cabeza traía un bonetillo de brocado y vestida una almalafa que desde los hombros a los pies la cubría era el hombre de robusto y agraciado talle de edad de poco más de 40 años algo moreno de rostro largo de bigotes y la barba muy bien puesta en resolución él mostraba en su apostura que si estuviera bien vestido le juzgaran por persona de calidad y bien nacida pidió en entrando un aposento y como le dijeron que en la venta no le había mostró recibir pesadumbre y llegándose a la que en el traje parecía mora la apeó en sus brazos lucinda dorotea la ventera su hija y maritornes llevadas del nuevo y para ellas nunca visto traje rodearon a la mora y dorotea que siempre fue agraciada comedida y discreta pareciéndole que así ella como el que la traía se congojaban por la falta de aposento le dijo no os dé mucha pena señora mía la incomodidad de regalo que aquí falta pues es propio de ventas no hallarse en ellas pero con todo esto si gustare desde posar con nosotras señalando a lucinda quizá en el discurso de este camino habréis hallado otros no tan buenos acogimientos no respondió nada a esto la embozada ni hizo otra cosa que levantarse de donde sentado se había y puestas en trambas manos cruzadas sobre el pecho inclinada la cabeza dobló el cuerpo en señal de que lo agradecía por su silencio imaginaron que sin duda alguna debía de ser mora y que no sabía hablar cristiano llegó en esto el cautivo que entendiendo en otra cosa hasta entonces había estado y viendo que todas tenían cercada a la que con él venía y que ella a cuanto le decían callaba dijo señoras mías esta doncella apenas entiende mi lengua ni sabe hablar otra ninguna sino conforme a su tierra y por esto no debe de haber respondido ni responde a lo que se le ha preguntado no se le pregunta otra cosa ninguna respondió Luscinda sino ofrecelle por esta noche nuestra compañía y parte del lugar donde nos acomodaremos donde se le hará el regalo que la comodidad ofreciere con la voluntad que obliga a servir a todos los extranjeros que de ello tuvieran necesidad especialmente siendo mujer a quien se sirve por ella y por mí respondió el cautivo os beso señora mía las manos y estimo mucho y en lo que es razón la merced ofrecida que en tal ocasión y de tales personas como vuestro parecer muestra bien se echa de ver que ha de ser muy grande decidme señor dijo Dorotea esta señora es cristiana o mora porque el traje y el silencio nos hace pensar que es lo que no querríamos que fuese mora es en el traje y en el cuerpo pero en el alma es muy grande cristiana porque tiene grandísimos deseos de serlo luego no es bautizada replicó Luzcinda no ha habido lugar para ello respondió el cautivo después que salió de Argel su patria y tierra y hasta ahora no se ha visto en peligro de muerte tan cercana que obligase a bautizalla sin que supiese primero todas las ceremonias que nuestra madre la santa iglesia manda pero Dios será servido que presto se bautice con la decencia que la calidad de su persona merece que es más de lo que muestra su hábito y el mío estas razones puso gana en todos los que escuchándole estaban de saber quien fuese la mora y el cautivo pero nadie se lo quiso preguntar por entonces por ver que aquella sazón era más para procurarles descanso que para preguntarle sus vidas Dorotea la tomó por la mano y la llevó a sentar junto a sí y le rogó que se quitase el embozo ella miró al cautivo como si le preguntara le dijese lo que decían y lo que ella haría él en lengua arábiga le dijo que le pedían se quitase el embozo y que lo hiciese y así se lo quitó y descubrió un rostro tan hermoso que Dorotea la tuvo por más hermosa que a Luscinda y Luscinda por más hermosa que a Dorotea y todos los circunstantes conocieron que si alguno se podría igualar al de las dos era el de la mora y aún hubo algunos que le aventajaron en alguna cosa y como la hermosura tenga prerrogativa y gracia de reconciliar los ánimos y atraer las voluntades luego se rindieron todos al deseo de servir y acariciar a la hermosa mora preguntó don Fernando al cautivo cómo se llamaba la mora el cual respondió que Lela Zoraida y así como esto oyó ella entendió lo que le habían preguntado al cristiano y dijo con mucha priesa llena de congoja y donaire no no Zoraida María María dando a entender que se llamaba María y no Zoraida estas palabras el grande afecto con que la mora las dijo hicieron derramar más de una lágrima a algunos de los que la escucharon especialmente a las mujeres que de su naturaleza son tiernas y compasivas abrazó la lucinda con mucho amor diciéndole sí sí María María a lo cual respondió la mora sí sí María Zoraida Macange que quiere decir no ya en esto llegaba la noche y por orden de los que venían con don Fernando había el ventero puesto diligencia y cuidado en aderezarles de cenar lo mejor que a él le fue posible llegada pues la hora sentáronse todos a una larga mesa como de tinelo porque no la había redonda ni cuadrada en la venta y dieron la cabecera y principal asiento puesto que él lo rehusaba a don Quijote el cual quiso que estuviese a su lado la señora Micomicona pues él era su aguardador luego se sentaron lucinda y Zoraida y frontero de ellas don Fernando y Cardenio y luego el cautivo y los demás caballeros y al lado de las señoras el cura y el barbero y así cenaron con mucho contento y acrecentóseles más viendo que dejando de comer don Quijote movido de otro semejante espíritu que el que le movió a hablar tanto como habló cuando cenó con los cabreros comenzó a decir verdaderamente si bien se considera señores míos grandes e inauditas cosas ven los que profesan la orden de la andante caballería si no cuál de los vivientes habrá en el mundo que ahora por la puerta de este castillo entrara y de la suerte que estamos nos viere que juzgue y crea que nosotros somos quien somos quien podrá decir que esta señora que está a mi lado es la gran reina que todos sabemos y que yo soy aquel caballero de la triste figura que anda por ahí en boca de la fama ahora no hay que dudar sino que esta arte y ejercicio excede a todas aquellas y aquellos que los hombres inventaron y tanto más se ha de tener en estima cuanto a más peligros está sujeto quítenseme delante los que dijeren que las letras hacen ventaja a las armas que les diré y sean quien se fueren que no saben lo que dicen porque la razón que los tales suelen decir y a lo que ellos más se atienen es que los trabajos del espíritu exceden a los del cuerpo y que las armas sólo con el cuerpo se ejercitan como si fuese su ejercicio o oficio de ganapanes para el cual no es menester más de buenas fuerzas o como si en esto que llamamos armas los que las profesamos no se encerrasen los actos de la fortaleza los cuales piden para ejecutarlos mucho entendimiento o como si no trabajase el ánimo del guerrero que tiene a su cargo un ejército o la defensa de una ciudad sitiada así con el espíritu como con el cuerpo si no véase si se alcanza con las fuerzas corporales a saber y conjeturar el intento del enemigo los designios las estratagemas las dificultades el prevenir los daños que se temen que todas estas cosas son acciones del entendimiento en quien no tiene parte alguna el cuerpo siendo pues así que las armas requieren espíritu como las letras veamos ahora cual de los dos espíritus el del letrado o el del guerrero trabaja más y esto se vendrá a conocer por el fin y paradero que a cada uno se encamina porque aquella intención se ha de estimar en más que tiene por objeto más noble fin es el fin y paradero de las letras y no hablo ahora de las divinas que tienen por blanco llevar y encaminar las almas al cielo que a un fin tan sin fin como este ninguno otro se le puede igualar hablo de las letras humanas que es su fin poner en su punto la justicia distributiva y dar a cada uno lo que es suyo entender y hacer que las buenas leyes se guarden fin por cierto generoso y alto y digno de grande alabanza pero no de tanta como merece aquel que las armas atienden las cuales tienen por objeto y fin la paz que es el mayor bien que los hombres pueden desear en esta vida y así las primeras buenas nuevas que tuvo el mundo y tuvieron los hombres fueron las que dieron los ángeles la noche que fue nuestro día cuando cantaron en los aires gloria sean las alturas y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad ya la salutación que el mejor maestro de la tierra y del cielo enseñó a sus allegados y favoridos fue decirles que cuando entrasen en alguna casa dijesen paz sea en esta casa y otras muchas veces les dijo mi paz os doy mi paz os dejo paz sea con vosotros bien como joya y prenda dada y dejada de tal mano joya que sin ella en la tierra ni en el cielo puede haber bien alguno esta paz es el verdadero fin de la guerra que lo mismo es decir armas que guerra presupuesta pues esta verdad que el fin de la guerra es la paz y que en esto hace ventaja al fin de las letras vengamos ahora a los trabajos del cuerpo del letrado y a los del profesor de las armas y véase cuáles son mayores de tal manera y por tan buenos términos iba prosiguiendo en su plática don Quijote que obligó a que por entonces ninguno de los que escuchándole estaban le tuviese por loco antes como todos los más eran caballeros a quien son anejas las armas le escuchaban de muy buena gana y él prosiguió diciendo digo pues que los trabajos del estudiante son estos principalmente pobreza no porque todos sean pobres sino por poner este caso en todo el extremo que pueda ser y en haber dicho que padece pobreza me parece que no había que decir más de su mala aventura porque quien es pobre no tiene cosa buena esta pobreza la padece por sus partes ya en hambre ya en frío ya en desnudez ya en todo junto pero con todo eso no es tanta que no coma aunque sea un poco más tarde de lo que se usa aunque sea de las obras de los ricos que es la mayor miseria del estudiante este que entre ellos llaman andar a la sopa y no les falta ningún ajeno brasero o chimenea que si no calienta a lo menos entibie su frío y en fin la noche duermen debajo de cubierta no quiero llegar a otras menudencias conviene a saber de la falta de camisas y no sobra de zapatos la raridad y poco pelo del vestido ni aquel haitarse con tanto gusto cuando la buena suerte les depara algún banquete por este camino que he pintado áspero y dificultoso tropezando aquí cayendo allí levantándose a cuyá tornando a caer acá llegan al grado que desean el cual ha alcanzado a muchos hemos visto que habiendo pasado por estas sirtes y por estas estilas y caribdis como llevados en vuelo de la favorable fortuna digo que los hemos visto mandar y gobernar en el mundo desde una silla trocada su hambre en altura su frío en refrigerio su desnudez en galas y su dormir en una estera en reposar en holandas y damascos premio justamente merecido de su virtud pero contrapuestos y comparados sus trabajos con los del milite guerrero se quedan muy atrás en todo como ahora diré con los del milite Gracias.